Hola a todos, soy el chef Irving Quiroz, vengo de la ciudad de Monterrey, soy orgulloso embajador de California Racings. California Racings es una asociación que ellos promueven el consumo de la pasita de California. Yo tuve la suerte de asistir hace tres años a un viaje en California donde me convencí de la calidad del uso de la pasita. Ellos de alguna manera te puedo decir que todas las pasitas que produce California Racings son uvas que están destinadas totalmente para convertirse en pasitas y hay muchas otras pasas, otras industrias que las pasas que no lograron vinificar o que no lograron convertirse en vino, ustedes las venden para pasas y ahí son pasas grandes, pasas con semilla. Entonces la verdad que la calidad de California se Racings es insuperable y yo soy el que trato por medio de seminarios, de conferencias, de cursos, de webinars, de influenciar a la gente a que consuma. Siempre yo lo que les digo es que hay un antes y un después cuando tu pruebas una pasita de verdad. La cualidad de una pasita de California es que es pequeñita, siempre es húmeda y siempre van a estar suaves. Nunca vas a encontrar una pasita de California dura, grande, con semillas o con rabos porque la calidad que ellos producen es totalmente indescriptible. Entonces mi trabajo es mucho como embajador presumirle a la gente las bondades. ¿Qué estoy haciendo aquí en la Expo de Astronómica? Voy a tener justamente ahorita en 20 minutos una demostración de pan con usos de las pasitas. Yo lo que le quiero decir a la gente es que anteriormente las pasitas se usaban solamente para ponerle, no sé, un arroz con leche a pasitas o una galleta a ponerle pasitas. Y hay que, yo hago que la gente cambie su manera de pensar y que con las pasitas podemos hacer un glaseado, podemos hacer una salsa, voy a hacer una pasta de pasitas que le voy a untar al pan y a una persona que inclusive no le gustan las pasitas va a poder probar el pan y va a decir, wow, ¿qué es esto tan rico? Y cuando digamos, está hecho con pasitas, de repente puede cambiar la percepción de usar las pasitas como algo solamente puesto en el pan. Entonces estoy aquí en la Expo el día de hoy, al rato vamos a hacer un meet and greet, me vamos a estar regalando libros que estuvimos haciendo un recetario con muchas personalidades de la industria gastronómica como Paulina Bascal, como el Chofán Galvásquez, donde cada quien tiene una receta del uso de pasitas. Y yo también tengo una receta que hicimos en honor a mi mamá, es un recetario para el 10 de mayo, entonces hoy va a ser el lanzamiento oficial, digamos, le vamos a regalar 100 recetarios de ellos, entonces estoy muy feliz de estar aquí otra vez. Muchas gracias a Food Service por el espacio como siempre y encantado de saludarlos. ¡Gracias!